A continuación, viene la elección de la madre municipal. Es duro perder a un hijo, así sabemos de ello, y es por eso vamos a invitar a la señora Violeta, quien tendrá a cargo la coronación. Señora Violeta, por favor. Perfecto. Entonces, en este momento, colocándole la banda, así es, y a continuación, su ramo de flores. Así es, su ramo de rosas, a ver. Así es, su regalo, ahí está su regalo, miren, tremendo regalo para usted con mucho cariño. Este reconocimiento, feliz de la madre, mamita, que la pase muy bonito. Porque es un don que Dios nos ha dado, nos ha armado. Y madres somos las que engendramos, criamos, orientamos y cuidamos. Y realmente sé el sacrificio de muchas de ustedes, que sean siempre ejemplos de madres, madres anegadas, madres sacrificadas, madres que cada día brindan ese amor sublime. Hago un público reconocimiento y saludo a cada uno de ustedes, deseándoles que este domingo, pues, un día tan especial, derramen muchas bendiciones a nuestro querido Dios, la Biblia y Sanía en cada uno de sus hogares. Madre, porque tu vida fue mi vida, es el punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque a mi lado va a su mano. Y con la mano para arriba, y las palmas, y las palmas, y las palmas. Y que vivan las mamitas. Jiji. 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 Eso. Ya bonito. Y con su amigo Chémedito. Eso. Ahí está el señor Chémedito, con su mano, Javier Salas. A morir de amor no se puede morir, ese gusto no te voy a dar. He decidido cambiar tu presencia, de mi mente y de mi corazón. De mi mente y de mi corazón. Eso. Qué bonito. Así. Porque creo que una madre es indescifrable. Por todo lo que hace, por todo lo que lucha, por todos los esfuerzos que hace. Y por todo lo que tiene que hacer para sacar adelante a su familia, a su hogar. En ese sentido, quiero expresar un saludo institucional a la madre trabajadora de la Municipalidad de Castilla. Y a todas las madres presentes y a todas las madres presentes y ausentes, que este domingo tengan un hermoso día. Feliz día de la madre. Salud. Feliz día de la madre. Feliz día de la madre. Ay, 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 ay. Cantay, no llores. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. y las palmas a ver todos ustedes, vénganse, todas las mamitas a ver las palmas fuertes, sí señor. ¡Gracias! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida y la palma! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida y las palmas! ¡Felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida y las palmas! ¡Felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida y las palmas! ¡Gracias! Te deseamos a ti Cumpleaños felices Porque este domingo, lo vamos a decirle a las madres Te deseamos a ti ¡Muy fuerte! Te deseamos a ti ¡Muy fuerte!